Un saludo muy grande a Marbella Magazine con todo mi amor de Sara. Pues ahora me veréis en Barcelona haciendo una obra de teatro con Poe. Estamos ensayando en Tennessee Williams, es decir, tengo mucho trabajo que hacer a nivel de ensayos y tal. Y después de eso ya veremos, de momento me centro en la obra. Muchísimas gracias, muchas gracias. A vosotros. Hola, soy Andrea Guas, que mando un besito muy grande a Marbella Megacine. Andrea, cuéntanos qué proyectos tienes. Pues ahora estoy en el musical de Hoy no me puedo levantar, seguimos ahí todos los días, que de hecho mañana tengo función. O sea que menos un go y me voy. Y nada, de momento pues haciendo castings que están habiendo poquitos, pero hay cosas que se están moviendo, así que cada vez más. Estupendo, parece que vamos pasito a pasito saliendo de la casa. Vamos saliendo, vamos saliendo, sí, se nota. Me alegro mucho, mucha suerte. Muchas gracias, igualmente. Hola, muy buenas noches, me llamo Raquel Infante y le mando un besazo enorme a Marbella Megacine. Muchas gracias, Raquel. Cuéntame, aparte de Marbella es para siempre, Málaga está ahí en los mejores proyectos. Tenemos malagueños en El Príncipe, en Puente Viejo. Cuéntame un poquito, te encuentras con compañeros. Bueno, pues una maravilla, sobre todo que es que cada vez hay más andaluces, aunque siempre he vivido, pero es que como que ahora es que se oye más. Tenemos todos los andaluces por todos los lados. ¿Hay algún proyecto nuevo aparte de amanecer? Sí, pero eso saldrá, no, empiezo a rodarnos en agosto, pero es un poquito, y es cine. Entonces, hasta que yo me siente con el director y ya lo podríamos firmar todo, no se puede decir, porque es que todavía esas cosas de verdad, que parece una tontería, pero es que pasa muchas veces. Mucha suerte, que salga todo bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues mañana se estrena Pancho, la película, y ahí tengo un pequeño cameo, pero muy divertido de hacer, y además trabajando con el protagonista, con Pancho, así que encantada. ¿Qué tal trabajar con...? Siempre dicen que los animales y los niños son los movimientos peores, ¿no? Pues de momento lo único malo de trabajar con un perro es que te quita el foco y tú solo le puedes mirar a él, porque de resto es genial, o sea, no le distraes ni haciéndole cara a Antoñas, es un crack, no falla nunca. ¿Sigues trabajando en Velvet? Sí. Sí, 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 seguimos grabando, hemos ampliado cuatro más la temporada hasta mayo, sí. ¿Y cuéntame próximos proyectos? Pues hay por ahí un proyecto de una película que se llama 31, que tengo muchísimas ganas de hacer, pero ahora mismo compaginar con la serie, acabo de terminar la gira del Caballero de Olmedo, entonces también me apetece como, sí, que todo junto, luego al final no lo haces todo bien, así que ahora quedarme hasta mayo con Velvet y lo que vaya surgiendo. Llegué ayer de Lisboa, volví ayer de Lisboa, estoy rodando una película que se llama Hielo, de Luis Galvao, muy contenta, estoy con Ivana Vaquero, las dos españolas ahí, feliz de estar en ello, y sigo con la gira de Una vida robada, sigo con teatro, dentro de poco, de vuelta por aquí, por el sur. Genial, muchísimas gracias y muchas gracias. A vosotros, gracias. Cuéntanos cómo es trabajar en familia. Pues la verdad que es rarísimo, pero para mí muy guay, porque he aprendido muchísimo de la familia, estoy encantada con ella, nos hemos peleado muy poquito, tengo que decir que es un gustazo, porque tanto la familia como yo lo hemos disfrutado mucho. Aparte, con el cul al aire, ¿te podemos ver en alguna otra parte? Pues vamos a estrenar, este año estrenar otra película que se llama Marsella, con Belén Macías, la directora, y mi compañera es Goya Toledo. Sí, ¿habrá una segunda temporada? Bueno, sí, hay segunda temporada, ya seguro que hay segunda temporada, y he estado muy contento de que eso sea así, porque bueno, para mí, porque es mi trabajo. Nosotros nos alegramos de ver. Para la productora, muy bien, y porque además está interesando mucho el tema, y yo me alegro mucho, porque creo que es un tema que había que haber tocado hace tiempo, ¿no?, de la comunidad árabe, está aquí, Ceuta es una ciudad fronteriza, y creo que ahí había una serie, y bueno, la estamos haciendo, y va muy bien. Aparte de televisión, ¿tienes otros proyectos? Ahora tengo una peli con coronado a final de este año, pero todavía se presentará en este festival un teaser, y se llama Noche de Brujas, es una película de acción, todavía queda tiempo para que empiece a rodarse, pero bueno, eso está ahí en el horizonte, y también un proyecto de teatro con Blanca Portillo. ¿Con Blanca Portillo? Sí. ¿Se puede adelantar algo? No puedo, no puedo, pero es un proyecto muy bonito. ¿Casting? Y Casting sigue, yo tengo mi compañía, Teatroz, sigo con Casting, estamos haciendo cosas nuevas, estoy haciendo todos los jueves una cosa aquí en el Ondas Pasadena, que se llama Majarondas Pasadena, una cosa muy divertida, y en fin, os invito a todos a que vengáis, a que vengáis, a que veáis la peli, a que veáis la obra y todo. Gracias. Nada, tía, vosotros. ¿Vienes para la sección oficial con una película? Cuéntanos un poquito. Vengo a presentar Kamikaze, que es una peli muy coral, y es un drama, una comedia, es como la vida, y es una historia de un personaje que interpreta a Les García, que hace un papelón, un tipo que hace un viaje desde la rabia, el rencor, el dolor más fuerte, al amor, al perdón, en una semana, porque se encuentra con estos otros personajes, en un avión, y al final que se quedan todos estancados en un hotel en medio de las montañas, y es lo que les ocurre a todos al encontrarse, esos cambios que, el cambio que genera ese encuentro entre ellos. ¿Cuántos próximos estrenos después de Kamikaze? Pues estrenan una peli que se llama Ciudades Desiertas, es una peli mexicana, dirigida por Roberto Schneider, con Gael García Bernal, es una historia de amor, basa en una novela muy bonita, y ahora estoy rodando una serie en Inglaterra, bueno, se rueda entre Inglaterra e Islandia, y se llama Fortitude, y es una serie, es una mezcla entre Fargo, Lost y Twin Peaks, y es una historia de intriga, y somos unos personajes en un pueblo, lo que ocurre en un pueblo en el que nunca pasa nada, cuando ocurre algo terrible, es que no puedo decir mucho y me van a matar. Es que deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, guapa. Soy Pablo Berger, director de Blancanieves, un saludo para Marbella Magazine. Bueno, Pablo, enhorabuena, que vienes a recoger este año el festival Pablo de la Iglesia, cuéntanos qué significa para ti que te den este premio en esta décimo séptima edición. Pues a nadie le ha marcado dulce, los premios son maravillosos, y un premio que lleva el nombre de Luis de la Iglesia, un director al que admiro muchísimo, me llena de satisfacción. Y el festival de Málaga es como mi festival, yo aquí me siento en casa, o sea que mañana me den un paseo por la calle Larios, iré a los baños del Carmen, y bueno, y al Tintero, y bueno, haré lo que hay que hacer en Málaga. Cuéntanos un poquito tu próximo proyecto. Te puedo contar poco porque estoy muy supersticioso, porque me sentiría que estoy traicionando a mis personajes, pero estoy escribiendo, ahora estoy en un momento que estoy como justo escribiendo mi siguiente película. ¿Cuánto tiempo para que empiece a rodarse esa historia? Me encantaría que no pasasen ocho años, a ver si pasan un añito, a ver si el año que viene puedo estar rodando. Genial, yo fui una de las personas que te ayudó a conseguir nombres de niñas para Blancanieves, espero recibir otra vez tu correo electrónico para que sigas pidiéndonos ayuda a toda la gente. Siempre me encanta descubrir nuevos actores, y en el caso de Blancanieves, la niña fue un gran descubrimiento. Un saludo para Marbella Magazine, de Silvia Bascal, aquí en el Festival de Málaga. Bueno, cuéntanos, primero, ¿cómo estás? Que nos tenéis a todos encantados de verte tan feliz y tan guapísima. Pues estoy muy bien, muy emocionada, muy feliz de volver a Málaga. ¿Tienes proyectos? Acabo de empezar ahora mismo una campaña como embajadora de José Intropía, y me veo ahí y me despisto de repente. Y bueno, vamos a empezar a dar pasos, no sé si será teatro, escenario, si será a lo mejor un proyecto al otro lado de la cámara, vamos a ver. ¿También te ilusiona ponerte detrás de la cámara? Mucho, mucho, me encantaría. Muchísimas suertes. Gracias, gracias. Ya hemos visto mucha alfombra roja, mucho famoso, pero para que ellos salgan en prensa, en la televisión, hay curritos desde aquí, desde el otro lado de la valla, como Isa, como Cris, que venís desde Asturias, nada más y nada menos, a cubrir el Festival de Cine de Málaga. Cuéntanos un poco cómo se llama vuestro medio. Pues venimos del cuaderno, un mensual de cultura y de Asturias 24, un medio digital que acaba de empezar hace relativamente poco, y venimos porque consideramos que el Festival de Cine de Málaga es un referente para el cine español, y hay que cubrirlo desde cualquier parte de España. ¿Qué bien? ¿O viajáis a otros festivales? No, vamos al de Gijón, pero este es nuestro segundo año y nos encanta este festival. ¿O está tan bien los malagueños? Muy bien, muy bien. Nos encanta Málaga, sí. La ciudad chulísima, el festival muy bien organizado, muy bien. Genial. La comida también es buenísima en Asturias, pero aquí también os ponemos aquí que tenemos muchas ganas del pescaíto. Pues pasadlo bien y muchísimas gracias por venir. A vosotros.